Estaba improvisando. Nuestra inteligencia militar no nos había avisado de que Schweiger estaba de nuestra parte. Y eso le convertía en un recurso potencial. Tenía que encontrarlo. Solo había un problema. Berlín ya no era una ciudad fantasma. Los comunistas habían atravesado las líneas alemanas y una unidad de tanques se dirigía hacia donde se encontraba Schweiger. Los nazis resistían en la isla de los museos. Me importaba un bledo como acabasen, pero si les ayudaba a retrasar el avance de los rojos ganaría algo de tiempo. Mi plan era atrevido. Volar el puente con un disparo realizado desde lo más alto del museo y detener en seco a los tanques. Después, mientras los alemanes y los rusos resolvían el asunto a tiros, podría dirigirme al centro de la ciudad y cazar a Schweiger. Así me gusta, poniendo orden. Bueno, chavales. Aquí estamos. Soy Comank. Y este es el... no sé cuánto es episodio. Sexto, puede ser. No me acuerdo. Así que, continuamos. En esta misión parece ser que hay que matar alemanes y rusos por igual. Ahí hay uno. Aquí hay otro. Por ahí al fondo dos. A ver si hay más por algún lado. No me preguntéis cómo he visto a ese, pero lo he dicho. Ahí tiene que haber uno fijo. Y a este me parece... Que me lo voy a cargar... Uy, 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 que bebé. Discretamente iba a decir... Sí, me lo va a cargar discretamente. No vaya a ser que la tengamos. No vaya a ser joder. Cargamos. Vale. Y por aquí habrá otro, seguro. Se ha olvidado comprobar. Pero bueno. Es la vida del francotirador. Vale. Hostia, pero ¿dónde le ha dado esa puta bala, tío? Por aquí nadie. Cúbrete. No, mi hijo. No lo he visto, ¿no? ¡Guau! Es que colleja. A ver. Corre, corre, corre. De aquí. A ver, corre, corre, corre. Perfecto. Si me puedo cargar a aquel tipo. De aquí no. ¡Toma! Jeje. Si es que a los más camperos es como mejor los mato. ¿Verdad? Eh, ¿otro allá arriba? Joder, y no veo a este, tío. Pues nada, tú también. En al hoyo. Que aquí para todos. Igual. Por M. Madre mía. ¿Qué juego? ¿Qué? ¿Qué realismo? Empieza un tiroteo. ¡Mierda, mierda! ¿Esto está bien ya en flanco o qué? Escóndete, cabrón. ¡Ah! ¿De dónde coño? Bien disparado, tío. Son más puñeteros, eh. Los malditos ruso. ¡Ey! ¡Ey! Eh, espera. Yo también tengo eso, eh. Quiero tenerse jugar a esto. ¡Toma! ¡Hala, regalito! Míralo, ahí hay uno. Se ni para qué apunto. No hay nadie, ¿no? Creo que. Este tipo está muerto. Aquí no hay nadie. Ah, míralo. Ahí se me ha disparado antes. ¡Venga! No me tires gran a nada, ese hijo de puta. Y perdón por la expresión y la cantidad de palabras que suelto, pero... Sacan de quicio estos. ¿Qué dispara, cabrón? ¿Cuánto ya es una sorpresita? ¿Nadie? Sal de la cobertura, coño. ¡Cubierto! Muerto. Todos muertos. Perfecto. Ahí. Sin miedo. Tío, yo no sé. Pero en todos los decorados hay... Cepelines bomba de estos por ahí colgados. Estas casas en ruinas. No me dan muy buena espina. Y no sé ni para qué coño me meto. ¿Por qué no sirven para nunca? Pero en fin. Cosas. ¿Qué hace uno? Que no sabe ni para qué. Joder. Me imagino que habrá que meterse por ahí. O por ahí. Me hagan hecho. Nadie. Despejado. O alzótero. Me costa. Chuta, coño. Mierda. Es que no me gusta nada, pero nada. Hala. Toda... Coño ya. Pues ahora voy a ir a saco paco. Ni silgilo, ni hostia Pero tú no te libras De tu tira con la cabeza cada mañana Eso no te libra ni tu perro Bueno, por lo menos tengo munición del agua en ro Ya lo siento, chicos Que Me hayan matado Pero bueno El retraso mental este que tengo yo Que me acucia de vez en cuando Uno que ya no fuma Es que fácil es dejarlo fumar Es que va a volver, va a volver Me va a cagar en su Y abuela Hombre herido Venga, suma la cabeza He dicho, venga, suma la cabeza Y ahora el otro ¿Veis nadie más? Es que raro me parece Agachete eso Ah, míralo ¿Y hay otro colega? No, no hay más colegas Lo siento amigo, pero Tú tampoco fumas Bien, ¿qué es esto? Un sniper Ah, el Mosin Nagant Qué guapo Lo ruso sí que sabe fabricar Los rusos sí que saben fabricar Hostia Mola, eh Tiene una mirilla A ver dónde Ya, ¿qué tengo que hacer? Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Volver para atrás? Tío, ¿en serio ¿Qué tengo que hacer? Imagina que se va a ir por aquí, ¿no? ¡Bueno! Eh, ¿por qué sacas? Mira, están como para fusilarlos Cubierto Vale, a ver Bueno, pues nada Al género Va a hacer un colatero Sí, sí, sí Uno Y dos Perfecto Hostia, qué cara se le ha quedado Franco tirador En la mano Hostia, qué tonto soy ¿Por qué fallo? Y En el hombro, tío Qué mal Madre mía Estoy a un fire Un fire, un fire Eh Ah, que vienen más Eh, pero no corras hacia mí, cabrón Colleja Estoy aquí gastando balas Como un tonto O sea, no fallo Por lo menos Ah, que Cómo me está dando Ah Ah Ah, digo yo Ah ¿Dónde está? Vamos a sacar los climáticos No O yo estoy ciego O el tipo No sé dónde está Ahí está intentando Disparme atrás de la pared O no son más que disparos de fondo Vale Creo que ya lo he visto Espera Que para ti te he guardado un quickscope Mira, mira ¿Habéis visto? Qué fácil es hacer aquí los quickscopes Joder, cuántos objetivos Que me atosigo, oye Que me atosigo Yo y las casas inútiles Que no Ah, no, mira Así que se prende algo Ah, aquí es donde te Estoy con No sé dónde me han visto Es de allá ¿Arriba? No Pues sí Eso no es un tipo Vale ¿Pos hay de dudas? Eso no es un tipo Eso sí es un tipo Mierda Eh, escóndete, capulla Plaga Tirititit Tirititit Aquí no hay nada, ¿no? Porque es que Tengo caca Uno Y dos Vale Y me voy para allá ¿Dónde vamos para allá? Sin problema Joder Otra vez Pero, ya man Pues nada Empezamos fuerte Bueno, chavales Me acaban de pillar Como un Primo Y no he hecho más Que dar vueltas Y perder el tiempo Así que lo voy a quitar Y voy a poner directamente Esa parte Es que, macho Me pego media hora Dando vueltas Intentándolo hacerlo bien El típico Retramongo De mierda De estos Del gorrito Que parecen tontos Es que siempre lo he dicho Tío El gorro de los nazis Es que Les hace parecer retrasar Mentales Una cosa Y es que al final Me acaban matando Pero bueno ¿Qué más da? ¿Qué más da? Bueno, creo Me van a matar otra vez Ya, ya lo estoy viendo No moriré Si no por la resistencia Die AHHHHH